Una tecnología que está revolucionando la medicina, la ciencia y la economía. Para muchos un avance, para otros sectores de la conspiración un elemento de grupos de poder para tener controlados nuestros movimientos de por vida. Al punto que determinados movimientos religiosos comparan la cicatriz que deja la implantación, con la marca de la bestia. Una de las grandes revoluciones tecnológicas de los últimos tiempos, que supone un avance en el tratamiento de enfermedades o en el mejor desarrollo del consumo, es para muchos un paso más hacia el control absoluto de la población. El ingeniero aeronáutico Miguel Ángel Ruiz, el psiquiatra forense Dr. José Cabrera y el director de la revista Año Cero Enrique de Vicente darán las claves ocultas de los implantes de chips en humanos. Ayahuasca, la soga del muerto empleada desde siempre por los chamanes para acceder a un estado de conocimiento profundo y primigenio, el uso de la ayahuasca se ha extendido hasta el punto de que muchos la consideran beneficiosa para el tratamiento de diferentes trastornos, en cambio otro sector más ortodoxo de la medicina censura su empleo. Bajo su alargada sombra de mitos y leyendas han surgido falsos chamanes. El resultado, varios inocentes han entrado en una auténtica pesadilla que les ha costado incluso la vida. El psiquiatra Dr. José Miguel Gaona y la doctora en medicina legal y forense María del Mar Robledo analizarán la soga de la muerte, su halo eterno de enigmas y su reciente y peligroso desembarco en Europa. El chino, un ser prodigioso una sorprendente y desconocida historia que nos lleva a finales de los años 50 a varias localidades extremeñas, en las que un día apareció un misterioso individuo al que apodaron el chino y del que desnobraba milagros. Y además además el análisis que las sobrecogedoras imágenes que los espectadores envían a la nave del misterio. También Misterio 4.0 con recomendaciones web que harán de guía virtual para el investigador de lo inexplicable. ¡Gracias!